¡Ya! ¡Vamos ya! ¡Ya! ¡Ok! 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 ¡Rateando vais a ver cómo le tromotó el empeño! Si no sabéis rapear, tranquilos que os enseño. ¡Me toca rapear contra el chito, hombre! ¡Y al lado de él, el niño pequeño! ¡No! ¡El niño pequeño! ¡Hermano, el sevillano! ¡Hermano, estoy poniendo el puto seño! ¡Mírame a la cara! ¡Majara! ¡Te digo eres el neo porque te vas neoprofilada! ¡Te vas, tú, neoprofilada! ¡Y tú te vas en prigena, primo, por esta pociada! ¡Pero claro que yo vengo y quedas estancado! ¡También me enseñan los profesores si hay miles de parados! ¡Ok! ¡Dices que hay miles de parados en el público! ¡Parados tú vas a dejar al público! ¿Sabes lo que pasa? ¡Yo ya en relación! ¡Te pongo tanto que te retiras la prestación! ¡Dice que la puta prestación! ¡Soy más tonto que un puto camión! ¡Dios! ¡Que no tenéis cerebro! ¡No me suda la polla que no me grite, cabrón! ¡Y hoy a ti tiene quiebro! ¡Y hoy a ti tiene quiebro y es normal que te escondas! ¡Porque la verdad, hermano, muerdo para la jota! ¡Me toca contra el puto chinopa! ¡Y si no pagan las batallas no vas a pasar ni rondas! ¡Este que dice que era la jota, no hay quien crea! ¡Este va a la jota y luego perillera! ¡Espérate! ¡Que yo ya en relación! ¡Y pelear más jodido que no hay nadie en un hurajó! ¡No! ¡Tu bala es un hurajó! ¡El gordito! ¡Cabrón! ¡Yo cocinero! ¡Cocina mi huevo frito! ¡Cállate la boca! ¡Idiota! ¡Soy sevillano, hermano! ¡Sangre! ¡No me toquen la pelota! ¡Este, cabrón! ¡Yo tengo aquí la métrica! ¡A ti no tendrá lentidez por la estética! ¡Y no te deja de estrellar porque no tienes estética y porque te confunde con una puta venación genética! ¡Sí! ¡El problema es que yo tengo calidad! ¡A mí por la estética! ¡Hazte me la dejan porredar! ¡Espérate! ¡Hermano, ya estás la putada! ¡El sevillano hoy se lleva la girada incorporada! ¡No! ¡Y me da incorporada! ¡Tú llevas a tu puta madre porque yo me llevo a toda la grada! ¡Espérate! ¡Gilipollas y adrenanos! ¡Me cago en todos los muertos que se me va la coño! ¡No! ¡Eh! ¡De lo que están diciendo! ¡Subnormal! ¡Si no tienes estilo para seguir la instrumental! ¡Tiempo, tiempo! ¡Tiempo! 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 ¡Tiempo!